La tigra de Vera y Livio y el hombre que le cae en el lomo, que es un caballero de la jineteada sin lugar a dudas, se llama Joaquín Otegui. Esta creo que me toca a mí y fue una de las mejores del día. Esta es la tigra, una yegua muy difícil y muy corcoviadora y el hombre es de a caballo en serio. Lo empina, lo corre, lo mueve, pega a la vuelta. Un gran jinete como Joaquín Otegui que se confunde en un abrazo con Luis Vera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.